Yo, yo, llega tu arquitecto Domino un monstruo si subo aniseto Hoy de absoluto en tu pasillo entro manifiesto Te bajo info si me es nifo, si llegas a nifo Dipetroglifo custodiando el loro como un grifo Tu estilo rifo si pompeo lino, queen la rifo Estoy fifi mientras ese culo fifo Salir con drogas en las tufos Con AXP lo camuflo Vueltas como un nufo lo que toco enchufo Vueltas en el barrio Tony casi Bombay Si el cupo se siente como la Biblia en Box Day Vueltas en el barrio girando en el 12 Soy ney, si no estas preparado don't play Vueltas en el barrio Tony casi Bombay Si el cupo se siente como la Biblia en Box Day Vueltas en el barrio girando en el 12 Soy ney, si no estas preparado don't play Don't play, esto geometría sagrada Pa' hacerlo mal es mejor que no hagan nada No te confiés, date pillo la jugada Porque yo sigo frío y voy durmiendo sin frazada Dejado la gilada Bueno eso de verdad salta la ficha de entrada Algunos piensan que tienen la vida armada Pero cada subida esta unida una bajada Damn Fisica Te piola el flow Donde mierda esta la lírica Ocho te mandaría a la clínica Pero estoy ocupado en mi sillón con una cindica Skinny cap pintando en el centenario Sin darme cuenta casi ya pasaron 20 años Yo solo salgo para romper escenario Si no me quedo chillando una vuelta por el bar Vueltas en el barrio tonicas y Bombay Si el cupo se siente como la Biblia en Box Day Vueltas en el barrio girando en el 12 Soy ney, si no estas preparado don't play Vueltas en el barrio tonicas y Bombay Si el cupo se siente como la Biblia en Box Day Vueltas en el barrio girando en el 12 Soy ney, si no estas preparado don't play Don't play Wiggy Don't play Wiggy